Hola y muy buenas tardes yo soy Eric esto es HECKTV y bueno hoy les traigo un nuevo video de la nueva versión del PRO EVOLUTION SOCKER en esta versión 1.2.0 voy a traerles las novedades y porque ahora si hay novedades en este juego y bueno hoy hablamos sobre las novedades que trae esta nueva versión del PRO EVOLUTION SOCKER y bueno vamos a ver en esta cinemática nueva que le han puesto a la maneja de entrada que es que se divide por géneros vamos a ver aquí, el primero es por colores, cuando tienes problemas actuales confirmados se va a poner ese color rojito y cuando tengas ahí una nueva versión saldrá ese color morado donde podrás te avisar a que hay una actualización del juego y cuando tengas anuncios en este caso sería el cambio de título del juego ahora se cambió y ya no hay esas rayitas en el play store, o sea por EVOLUTION SOCKER y bueno vamos a ver también otra cinemática que han cambiado que es en la subasta mira esto de aquí, la habilidad clave, bueno vamos a hablar primero que Neymar sigue en el Barcelona no sé si estará en el Paris Saint Germain pero ahorita lo sigo viendo en el Barcelona la división, mira nacionalidad por región, ejipo actual, posición, libre, liga, hay un lobito para cada diferencia de este ¿no? para un país, nacionalidad, para, en fin, para todo bueno también quiero hablar de, a ver, voy a buscar ¿dónde está? vamos a ajustes mira acá no, perdí ya sí, aquí ya ajustes bueno, en el mando sufrió un cambio que me llamó mucho la atención en el mando clásico tú puedes este tú el joystick que tienes ahí puedes ponerlo fijo o sea, ya no, ya no puedes moverlo así de sinulado y del otro lado también puedes tenerlo fijo y bueno, es una de las funciones que trajo ahí está la novedad que es la partida local puedes jugar, este, con tus amigos creo que es así, puedes jugar con tus amigos vía bluetooth hacer un torneo local con tus otros amigos vía bluetooth ahí para que jueguen ahí con esto bueno y muchas gracias por ver este video yo soy Erick dale like, suscríbete este IGTV el link de Instagram está aquí abajito en la descripción muchas gracias chao